En resumen, Noticieros Garza Limón, sin descanso. Bienvenidos al resumen matutino de Noticieros Garza Limón, hoy 16 de abril de 2010. Se registró la volcadura de un tráiler que dejó como saldo dos hermanos lesionados y elevados daños materiales. El accidente ocurrió la mañana del jueves alrededor de las 10 horas en el kilómetro 127 de la carretera Durango Parral, en donde dicho tráiler, conducido por Víctor Manuel Silva Soto, de 28 años de edad, con placas del estado de Coahuila y con carga de vitro piso, se quedó sin frenos al tomar una curva. El presidente municipal de Durango, Carlos Matuc López de Nava, exigió al Procurador de Justicia, Daniel García Leal, al Secretario de Seguridad Pública, Valentín Romano López, y al Director Municipal de Seguridad Pública, Mario Saldívar, la investigación extensa del robo de 1.666.000 pesos al DIF Municipal. Platicamos yo personalmente con el Procurador, platicamos con el Secretario de Seguridad Pública, con nuestro Director de Seguridad Pública, les pedimos una investigación extensa, que hay la total apertura de parte de la entidad del DIF, de este gobierno municipal, para que le den continuidad, seguimiento a estas investigaciones. El Director del DIF Municipal, Marco Antonio Solís, señaló que el robo que sufrieron trabajadores de esta independencia, sin duda los perjudica de manera importante, pero dijo que ningún programa se verá afectado. Que nos pega, nos pega muchísimo, es mucho dinero, pero vamos a salir adelante y entregaremos las cuentas claras, ya estaremos platicando con la Secretaría del Ayuntamiento, con la Contraloría Municipal, con finanzas del municipio, para darle cause a esta situación y que ellos estén enterados de lo que nosotros vamos a hacer. Pero bien claro, ningún programa se va a reducir. El Gobernador del Estado Ismael Hernández Deras manifestó que la Sedena y las Fuerzas de Seguridad de los Tres Niveles de Gobierno generarán un proyecto de garantías y seguridad para que los ciudadanos acudan a votar en todo el territorio duranguense. Estoy seguro que el Ejército, las corporaciones federales, estatales y municipales, vamos a generar un proyecto que genere garantías, seguridad, tranquilidad para ir a votar. Creo que es un asunto que no deberá suceder. La Procuraduría de Justicia en la ciudad de Monterrey ejecutó orden de aprehensión en contra de un policía de seguridad pública comisionado en la zona norte de la ciudad que supuestamente entorpeció una investigación militar en la que se pretendía la detención del TORI, supuesto líder de los Zetas en ese sector. El Senado otorgó permiso a la Secretaría de Marina Armada de México para participar en aguas extranjeras en los ejercicios navales denominados UNITAS. El Pleno del Senado aprobó la petición de permiso que solicitó el presidente Felipe Calderón para que nuestros marinos acudan a los polémicos ejercicios multinacionales. El secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Rafael Ochoa Guzmán, consideró como positiva la aprobación de la ley anti-obesidad, aunque advirtió la insuficiencia de infraestructura y de maestros para que los niños realicen media hora diaria de deporte. El presidente de Cuba, Raúl Castro, recibió a su contraparte de Venezuela, Hugo Chávez, quien llegó a la isla para cumplir una visita de trabajo. Durante su estancia en Cuba, se prevé que Chávez sostenga un encuentro con el líder de la Revolución Cubana. Gracias por ver el video.